Una vez hay una muerte la que hay en tu rostro Me parecen importantes estos encuentros, claro que sí. Y especialmente por poner en conversación personas que trabajan de forma aislada a veces. El estar solas con nuestra escritura o con nuestro pensamiento es parte del día a día de las escritoras. Y cuando nos juntamos suceden cosas muy mágicas que suelen dejar cola y luego siguen ocurriendo más cosas. Letra herida a mí me conecta con la herida que se trabaja a través de la letra. Cómo la escritura recoge esa herida, la acomoda y le da un viaje nuevo que se puede compartir luego. Una escritura de referencia para mí muchas, pero Chantal Meillard una de las que tengo más presente siempre. Dijuna Barnes, mucho como escritora y como personaje literario también que aparece en la obra de otras autoras y se convierte un poco en un mito. Ahora mismo estoy en Alemania haciendo un trabajo postdoc sobre escritoras queer que escriben después de un diagnóstico de cáncer. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!